Y seías 66, versículo primero. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica a buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica a oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Yahvé vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron. Yahvé se ha glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Vos de alboroto de la ciudad. Vos del templo. Vos de Yahvé que da el pago a sus enemigos. Dios, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Dios, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Yahvé. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Recordar que este pasaje, esta parte, sigue siendo la respuesta de Dios al clamor que había hecho Isaías en capítulos anteriores. Ese clamor y esa petición de intervención de Dios para salvar, sanar o avivar, tal como quisiéramos ver. Y Dios ha ido mostrando que su plan persevera, continúa, al final se cumplirá todo lo que Dios ha establecido y que su pueblo se extenderá más allá de un pueblo físico en un lugar concreto. Así que seguimos escuchando la voz de Dios. Y es la misma voz que nosotros necesitamos escuchar. Es el mismo mensaje que hoy, después de todos estos miles de años, todavía necesitamos ante nosotros. El cielo es mi trono y la tierra a estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Hay una cosa clara que tenemos que empezar siempre y que necesitamos volver a meditar una y otra vez para poder arreglar nuestras situaciones personales y nuestros conflictos caseros y constantes. Dios es más grande de lo que nosotros podamos calcular. Podemos hacer todo tipo de cábalas, de estudios, análisis, para poder comprender cuán grande y majestuoso es Dios y su gloria que le rodea. Pero nunca podremos llegar a comprender y entender cuán grande es Dios. Podemos estar estudiando el firmamento y poder llegar incluso a imaginar cómo fue el origen con ese Big Bang que fue el firmamento. Podemos imaginar cómo se ha ido desarrollando o cómo pudieron ocurrir las cosas extraordinarias que nos rodean. Pero nunca podremos llegar a comprender la grandeza de nuestro Dios. Aquí nos pone una imagen infigurativa donde nuestro Dios está por encima de los cielos. Dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Habéis visto alguna vez la imagen de un rey sentado en su trono con toda su majestad y su pompa y su gloria? ¿Y cómo le ponen un pequeño calzo para que pueda apoyar y descansar sus pies? Pues nuestro Dios está sentado en su trono que es el firmamento, obra de sus manos y sus pies reposan en algo tan glorioso para nosotros y grande como es esta pequeña tierra. Dios domina el universo. Y cuando hablamos de que Dios domina el universo y es dueño y señor de todas las cosas, no es meramente esas leyes naturales que hacen que las estrellas no se disparen o que la tierra no se acerque al sol para ser destruida. Dios es dueño y señor domina, es dueño de todo el universo, visible e invisible. La imagen que nos está presentando es que está por encima de todas las medidas que nosotros podamos hacer. Y que ese dominio, ese poder majestuoso que está por encima de todas las cosas, lo ejerce de manera muy particular y específica en la tierra. Lo que podemos ver en la tierra desde su origen, desde aquellos seis días de la creación hasta el presente, es la manera en que Dios ha mostrado cómo ejerce su dominio, cómo transforma las cosas, cómo frena, calcula, hace y deshace según su voluntad. Somos simplemente el estrado de sus pies y nada más. Y podremos pasar generación tras generación avanzando en la ciencia, en los descubrimientos del universo, podemos hacer grandes cosas para el beneficio y seguiremos siendo simplemente el estrado de sus pies. Como nos dice además en el versículo 2, Él es el creador, yo soy el que ha creado todas las cosas. El origen lo tiene Él, sea cual sea, como nosotros lo podamos imaginar o pensar. Todo lo que es hoy ha sido y es por causa y gracias a la obra del Señor. No podemos escapar. Él tiene el dominio porque Él es el hacedor de todas las cosas. Y cuando hemos dicho esto, tenemos que pensar que no deberíamos ver a Dios de otra manera. No nos es permitido, no nos es aceptable. Podemos incluso esforzarnos a imaginar un Dios a nuestra imagen y poder adornarlo con toda nuestra imaginería y adornos que podamos crear. Pero Dios no es lo que tú puedas pensar. Y Dios no se acomoda a tu ciencia y a tu análisis. Él va más allá de todo esto. Quisiera que leyerais conmigo simplemente un par de versículos. Nos dice en los Salmos, Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. De una multitud de versículos que podíamos citar en las Escrituras, Yahvé estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Yahvé tiene en los cielos su trono establecido y desde allí domina sobre todos. Y dice al siguiente, sobre los ángeles, como deben decirlo. El gran peligro que estamos viviendo hoy en día, incluso de muchos llamados cristianos, es que tendemos a empequeñecer a Dios. Y tendemos a limitarlo con nuestras propias flaquezas y con nuestros propios sentidos. Y lo que está diciendo Dios a través del profeta Isaías es, yo soy más grande de lo que tú puedas pensar o que tú puedas calcular. Imaginar la idea. El pueblo de Israel va a ser llevado al exilio. ¿Qué va a ser de nosotros? El pueblo de Israel está en pecado y es rebelde y duro de corazón. Nos vamos a destruir. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué nos salvas? ¿Por qué nos has dejado? Y Dios responde, entre otras cosas que ya hemos visto. ¿Qué pensabas? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que soy yo? El universo. Es simplemente el lugar donde yo ejerzo, donde yo me manifiesto. Yo soy mucho más de lo que nosotros o tú, Isaías y el resto del pueblo podemos imaginar. Cuando tú te acercas a la oración y oras al Señor, no puedas pensar únicamente que es tu amigo de aventuras y de historietas. Es el Señor de todas las cosas. Y por tanto, tu oración tiene valor no porque tú ejerzas fe, sino porque tenemos un Dios poderoso por encima de todo. El poder de la oración, por ejemplo, no está en tu capacidad, no está en tus palabras, no está en tu habilidad, no está en lo que crees. No está en un Dios que es grande y extraordinario y que hace todas las cosas según Él ha decidido que sean así. Y la tierra es simplemente un lugar donde Él ejerce su majestad. Tenemos que dejar esto establecido de manera clara en nuestras mentes y corazones. Segundo, no podemos ofrecer nada a Dios ni contenerle en nada, ni satisfacerle en nada que nosotros, nuestras manos, nuestra inteligencia pueda crear. Volvamos otra vez a leer un versículo en las Escrituras. Es Salomón, escribiendo, y todos vosotros los conocéis bien. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Salomón tiene el inmenso privilegio de construir el templo donde va a estar la gloria de Dios. No ha podido Israel pensar en un privilegio más extraordinario que poder tener un lugar, una casa, una morada para su Dios donde allí estaría su gloria y donde serían dirigidas sus oraciones. Y dice, segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Más, oh, pero, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado. Salomón se da cuenta de su insignificancia y de su indignidad. Está pensando, Dios me ha mandado y mi Padre me ha dejado todo el material para construir una casa para Dios, pero si ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, ¿cuánto más una casa como la que nosotros podamos hacerle? Dios no es una mera criatura que se conforme con un salón y una cocina. Dios no es algo que podamos limitar con cuatro muros de piedra, por hermoso que sea su arquitectura. Dios no es una criatura para disfrutar, aun cuando sea el más extraordinario de los jardines o de los bosques que podamos imaginar. Es mucho más grande que todo esto. Y si tú estás pensando que puedes hacer algo para satisfacerle, te estás engañando en gran manera. ¿Tienes algún vestido que puedas adornar y que puedas crear que supere la gloria y majestad que rodea a Dios? ¿Piensas tú que puedes levantar un canto y una alabanza tan hermosa y extraordinaria que puedas superar la multitud de ángeles que rodean al Señor? ¿Tienes tú algún tesoro que puedas encontrar, que puedas trabajar o esforzarte, que sea de valor en la presencia de Dios? ¿Hay algo que tú puedas hacer, hay algo que tú puedas experimentar, que pueda añadir una insignificancia a la sabiduría y a la grandeza de Dios? ¿Has leído con atención lo que se nos dice en el libro de Job? Cuando nos dice, ¿dónde estabas tú? ¿Qué eras tú? Te he consultado a ti. ¿Quién eres tú? Para que yo te pregunte. Mera criatura. Y ante los razonamientos de Dios, ¡Jo! lo único que puedo decir, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Para qué habré hablado? Esto es lo que nosotros tenemos que pensar cuando nos acercamos delante de Dios. No hay nada en nuestras manos que pueda satisfacer, que pueda completar, que pueda adornar, que pueda contentar a nuestro Dios, puesto que Él es el dueño y el Señor. Y si no tenemos esta visión de Dios, y si no tenemos esta visión de nosotros mismos, vamos mal. Y por supuesto que estaremos y caeremos en la mayor de las desesperaciones en el mundo en el que estamos viviendo. No podemos inventarnos escala, camino o puente que pueda unirnos a la grandeza extraordinaria de Dios, a esta pequeñez insignificante de criaturas como nosotros. Y es el gran error de todas y cada una de las religiones, por buenas intenciones que hayan tenido, o que hayamos tenido, o que tú a lo mejor puedas tener, aun cuando te llames evangélico. La religión del deseo de alcanzar las estrellas, el deseo de poder acercarte a Dios por tus propios méritos, el pensar que hay algo que tú puedas decir o que puedas hacer que rompa el abismo que te separa del Dios grandioso. No hay nada, no puedes hacer nada, no tienes nada. Y Dios tiene que dejarlo claro, Dios es un Dios poderoso que gobierna todas las cosas. Simplemente somos el estrado de sus pies, las naciones enteras son como meras gotas de agua en un cubo vacío. Aún así, punto 3 de nuestro texto, aún así, Dios mira y Dios muestra interés. Versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, creador, señor de todo, dice Yahvé. Pero, aún así, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Qué imagen más extraordinaria y gloriosa! Y podríamos decir, esto solamente lo podríamos encontrar en las cartas poderosas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y es aquí que lo tenemos en este texto y en tantos otros lugares del Antiguo Testamento. Dios, por encima de todo, que no hay gloria, ni majestad, ni grandeza que le pueda contener, y aún así, dice en cierto momento, de alguna manera, por alguna razón, y miraré, y tendré interés. Y no que va a mirar y va a mostrar interés a los grandes de la tierra, y a las grandes religiones y filosofías que con su pensamiento se levanten un palmo del suelo. No, dice Dios que miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Habéis imaginado, habéis podido imaginar, habéis pensado en algún momento en un Dios como este, que cuando ha querido y ha tenido la dignidad de acercarse a las criaturas, ha buscado las criaturas más pequeñas y más insignificantes y más débiles como nosotros, y que dentro, en medio de nosotros, busque a aquellos, no que sean ricos en posesiones, no que sean poderosos en fuerza, no que sean hábiles en su conocimiento, sino a los más pequeños y a los más insignificantes. Veamos la escena. Nuestro Señor Jesucristo rodeado de sus discípulos en el monte, trayendo las palabras más extraordinarias que podamos pensar, y de pronto, nuestro Señor Jesús, Dios, hombre, en medio de nosotros, en una de aquellas grandes bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Volvamos otra vez a nuestro análisis, hermanos y amigos. No podéis acercaros a Dios porque penséis que Él es lo suficientemente pequeño para que tengáis acceso, o tú lo suficientemente grande para que encuentres la habilidad de acercarte a Él. No, la única posibilidad que hay de que el Dios, que el firmamento no lo puede contener, y el hombre en su significancia es que Dios lo mire, y se acerque a Él, y tenga de Él compasión. Y no por lo que tú tengas que ofrecer en tus manos, en tu mente, en tu corazón, o en tus bolsillos. La manera en que lo está enfatizando este versículo 2, no es tanto en lo que tú tienes que hacer para que Dios se fije en ti. Ah, si soy pobre de espíritu, y por tanto tengo una actitud humilde, dice, espíritu, humildad, mi alma, si acaso yo me humillo delante de Dios, Dios se va a tener que fijar en mí. No es esta la idea que nos está diciendo. No es que tú puedas llamar la atención de Dios con lo que haces, sino que Él toma la primera acción, y Él decide, en su soberana voluntad, acercarse a aquellos que no hay arrogancia en su corazón, y hay temor ante su palabra. Es el estado del corazón y la relación con Dios, a través de la palabra, lo que el Señor toma en cuenta cuando Él toma la decisión. La decisión siempre es, en primer lugar, del Dios que está sentado en el trono de su firmamento, y quiere acercarse a hombres y mujeres que, en su situación, se encuentran debilitados, que se dan cuenta que no pueden, que tienen necesidad, pobre de espíritus, humildes, y que a escuchar el temor y la palabra del Señor tiemblan. ¿Qué es lo que quiere decir cuando nos habla la Escritura de que las criaturas tiemblan ante su palabra? Podemos tener la imagen pagana, de que escuchamos el trueno y la gente cae de rodillas temblorosa. Tenemos la escena de aquel pobre fraile tan conocido para nosotros que en medio de una tormenta se refugia debajo de un árbol y se encomienda a una virgen. Pero tenemos ese hombre que se transforma y que se convierte y que de pronto se da cuenta de que no es su esfuerzo y su trabajo, sino que es justificado por fe, por gracia. Esto es lo que nos están enseñando las Escrituras. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. No temblar en el sentido de temblar ante un trueno, sino de temblar ante la palabra santa y gloriosa que nos muestra el Señor y nos muestra su voluntad. ¿Has podido imaginar, imaginas? ¿Te has tomado tiempo para meditar lo que significa que Dios ha querido revelarse, y ha querido dejar su mensaje, y ha dejado su plan de salvación, ha dejado su estrategia, las decisiones que Él ha tenido en el pasado, en el presente, que van a llevar a toda la eternidad? ¿Has pensado que todo ese compendio, de sabiduría divina, ha sido puesta en un libro y a tu alcance? ¿Que lo que tú tienes aquí es Dios hablado? No es la imaginación que se desprende ante una imagen, o ante un ídolo. No es lo que tú puedas llegar a descubrir en medio de tus estudios, sino que la palabra de Dios ha hablado, y te dice, y te muestra cuál es su voluntad. Dios no quiere que tú hagas grandes avances para agradarle y satisfacerle. Dios lo que quiere es que te acerques a su palabra y te dejes sorprender. No tendrás sanación cuando te creas grande. Tendrás sanación, salvación, ayuda y bendición cuando clames por ayuda, pobres de espíritu. Y no encontrarás satisfacción ni carretera segura y firme aparte de las Escrituras, la palabra de Dios. Todo lo demás será pérdida, confusión, serán selvas y desiertos. El camino seguro lo encontramos en un corazón humillado y dependiente de la palabra de Dios. ¿Es esta tu actitud? Repasemos. ¿Qué visión tienes de Dios? ¿Tiendes a empequeñecerlo o a engrandecerlo y darle su lugar? ¿Qué visión tienes de ti mismo? ¿Te crees capaz de poder hacer o darle algo a Dios desde tus propias manos? ¿O has reconocido tu pequeñez y tu necesidad de la palabra del Señor? Pero esta no es la lección importante que nos está diciendo aquí. Hay un mensaje terrible que nos dice el versículo 3. El peligro de convertir los medios de expresión de la fe en medios de salvación. Dios ha querido darle al pueblo de Israel medios de gracia. Fijaros que dice el que sacrifica buey. Vais al Antiguo Testamento y podréis encontrar momentos donde habría que hacer sacrificios de los bueyes así como sacrificios de ovejas y de carneros estipulados en la forma y el modo en que debería de hacerse. Él ha mostrado la necesidad que el pueblo de Israel tiene de ofrecer ofrendas, de traer la ofrenda delante del altar. Ofrendas de especies, ofrenda también de posesiones materiales que pudieran tener. O dice cuán grato es al Señor quemar incienso y podemos ver cómo ese incienso tiene el símbolo importante del perdón de pecados y satisfacción de la gracia delante de Dios. ¿Veis los medios? Extraordinario. El Señor ha querido y ha estipulado medios por los cuales el pueblo de Israel se pudiera acercar. El problema está que el pueblo de Israel lo ha cambiado y lo ha pervertido. El que sacrifica buey tal como dicen las escrituras aún así es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como lo está diciendo las estipulaciones de Moisés es como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo animal prohibido. y el que quema incienso como si bendijese un ídolo pagano mismo. Dios mandó sacrificios ofrendas quemar incienso pero todo eso llegó a ser un obstáculo y una barrera que traía la condenación de parte de Dios. Perro muerte de personas sangre de perro bendiciones de ídolos paganos el ser humano tiende a pensar de que bueno si es útil es bueno y si a mí me gusta a los demás le tienen que gustar y lo aplicamos por tanto a Dios si para mí es útil esta manera de sacrificio para Dios tiene que ser necesario si a mí me gusta por obligación a Dios le tiene que gustar pero no es así mirar lo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios con nuestra música por ejemplo nuestra alabanza la comunión cristiana la expresión de amor que podamos tener los unos con los otros no es agradable sencillamente porque lo hagamos repetitivamente como si fuera un ritual si no hay un corazón arrepentido si no hay una actitud interna sincera de agradar al Señor todo lo que nosotros podamos hacer de manera superficial no tendrá valor alguno no es tanto fijaros bien lo que tú haces sino la intención con que lo haces nos hemos encontrado y nos vamos a encontrar constantemente el problema de mucha gente que se ha educado en iglesias evangélicas como en el pueblo de Israel y que han entendido erróneamente que haciendo aquellos sacrificios es más que suficiente para satisfacer al Dios que se han inventado pero lo que nos está diciendo la escritura desde este mismo pasaje y nos lo enseña en otros lugares es que Dios no se agrada de sacrificios superficiales sin vanos que no se agrada de repeticiones de cosas que nosotros podamos hacer sino de un corazón arrepentido y humillado ¿por qué? como dice aquí porque han escogido sus propios caminos llaman las abominaciones de sus propios caminos sacrificios aberrantes que nosotros pensábamos que eran agradables delante del Señor no vas a contentar a Dios en esta tarde con lo que tú puedas hacer lo que puedas expresar si no viene de un corazón un nido vinculado completamente a través de la sangre y de la obra del Señor Jesucristo todo lo demás será superficial y vano es lo que tendremos que llamar la indignidad de las cosas dignas de qué fácil es ofender a Dios con las cosas que Él mismo ha demandado y espera de nosotros podemos estar pensando de que estamos haciendo algo extraordinario y en realidad le estamos ofreciendo estoy harto de vuestros sacrificios y de vuestras ofrendas porque vienen de un corazón que no ha sido circuncidado ¿es esta nuestra actitud? ¿has pensado que tú puedes engañar a Dios con tu comportamiento con tus rezos con tus actitudes con tus gestos con tus sonrisas con tus vestidos y qué es de tu corazón y qué es de tu alma y qué es de tu humillación bien dice Dios vosotros habéis escogido seguir vuestros propios caminos versículo 3 por tanto yo escojo actuar y actuaré en consecuencia oíd voz y voz de juicio nos dice el 5 y el 6 contra los enemigos de Israel pero también contra los irónicos que dicen mucho gloria pero sus corazones están vacíos un pueblo irónico y burlador del cual nosotros debemos de oír y él dice el Señor dará el pago no queremos no debemos de buscar en medio de nosotros una iglesia externa superficial de gestos no queremos buscar personas que vengan por venir y que canten por cantar no queremos música extraordinaria y no queremos rezos hermosos no buscamos esto es porque el Señor no lo busca el Señor no busca la belleza de nuestra voz ni la hermosura de nuestro aspecto yo me he fijado he mirado dice a los pobres de espíritu y los que tiemblan a mi palabra por tanto nosotros debemos de buscar en los demás y debemos de buscar en nosotros mismos corazones corazones humillados tenemos que buscar que el Evangelio toque lo interno y no solamente lo externo tenemos que quebrar la dureza de nuestro corazón y la oscuridad de nuestras mentes para que lo que podamos hacer y lo que podamos decir tenga valor que inmenso peligro es que nos convirtamos a alguna de esas iglesias como aquellos que cantaban Señor estuvimos contigo hicimos grandes cosas y fuimos a muchos sitios y dijimos cosas hermosas y que el Señor tenga que decir nunca os conocí apartado de mí malditos de mi Padre al fuego eterno no queremos engañaros no tenemos que engañarnos y sobre todo no te engañes a ti mismo no queremos imitadores no queremos gente que se agrade simplemente por estar o por decir ciertas cosas ve a tu corazón el Dios del universo y el Dios glorioso que gobierna todas las cosas y tiene la tierra como sus estrados aquel del antiguo testamento de Isaías y nuestro Dios del presente es un Dios que se fija en lo pequeño y en lo dependiente en aquellos que dependen de él y que no buscan sabiduría humana o sus propios caminos sino que tiemblan y se asombran ante la riqueza de su palabra Dios hablando al corazón Dios revelando el mensaje Dios obra de manera sorprendente y hará su gran obra fijaros lo que nos dice las últimas líneas que hemos leído nacer de un nuevo pueblo dar a luz sin parto y sin dolor concebir en un día sin embarazo alguno podéis imaginar que alguien viene y nos dice estoy embarazada y al día siguiente ha dado a luz que alguien dice estoy a la espera del parto y que pueda dar a luz sin dolor alguno y Dios que es el Dios del universo no podrá hacer eso con el pueblo no podrá dar él luz y vida en un día no podrá hacer él las grandes cosas sin dolores sin partos sin embarazos y el Dios que ha hecho que dé la luz o que haya este parto no lo llevará hasta el final confiamos en este Dios este es el Dios nuestro él rompe todas las leyes de la naturaleza él tiene el poder sobre todas las cosas él quiere dar a luz un pueblo grande él quiere extender su gracia por todas partes y él extiende sus brazos y su mensaje a todos y cada uno de vosotros en esta tarde él está diciendo puedo hacerlo quiero hacerlo quiero obrar es verdad que yo supero todo lo que tú puedas imaginar pero me he acercado en esta tarde y te he dicho hay esperanza no por lo que tú haces sino por lo que yo hago no por lo que tú puedas ofrecer sino por lo que yo ofrezco no por lo que tú puedas creerte de grande sino porque yo me fijo en los pobres de espíritu y humildes en su alma y tiemblan ante mi palabra quieres estar cierto y seguro engrandece Dios reconoce tu necesidad y búscale de todo corazón amén